Saludos amigos, bienvenidos a una nueva emisión de JN Noticias en este miércoles 21 de septiembre del año 2011. Vámonos de inmediato con las principales informaciones para hoy. El obispo de Chulucanas, Monseñor Daniel Turley y otras organizaciones e instituciones recibieron el premio por la paz entregado por el Ministerio de la Mujer. La ceremonia se desarrolló en el Centro Cultural de Petro Perú, en el distrito de San Isidro. Veamos. Con alegría, el obispo de la diócesis de Chulucanas, Monseñor Daniel Turley Marfi, recibió el premio por la paz en la categoría Sociedad Civil. La distinción fue entregada de manos de la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Aida García Naranjo. Monseñor Turley agradeció a Dios por este reconocimiento, que también lo comparte con todo el pueblo peruano. Agradezco a Dios que es un momento muy hermoso de estar aquí reconocido por el MIMDES, pero es un reconocimiento para todo el pueblo y todos los que estamos trabajando unidos, buscando el progreso y el desarrollo integral de todos. En ese sentido, el prelado de nacionalidad estadounidense dijo que su compromiso será fomentar el diálogo para contribuir a la construcción de una cultura de paz en el país. Y creo que lo que tenemos que hacer es crear una cultura de diálogo donde todos vamos buscando el diálogo como un medio muy eficaz para evitar violencias. Monseñor Daniel Turley viajó esta tarde a Chulucanas Piuda para compartir esta alegría con los feligreses de su diócesis. La ceremonia se llevó a cabo en el marco de las celebraciones en el Día Internacional por la Paz en las instalaciones del Centro Cultural de Petro Perú en San Isidro.